¿Comprar o no comprar? Es la pregunta que se hace en todo. Aquí les voy a decir mi experiencia con la Insta360 y hay algo que la verdad no me gustó. Quédate para que sepa que... Hola, hola, soy Yunis por si no me conoces. Y hago videos en YouTube sobre mi experiencia de viajes y algunos lugares que visitamos. Para mi sorpresa, Insta360 me mandó la cámara para que yo la probara, con la condición que compartiera mi experiencia con ustedes y con ellos. Ya es un mes que la tengo y aquí les voy a decir las cosas que me gustaron y las que no me gustaron. No voy a hablar de las especificaciones de la cámara, solamente de mi experiencia usándola como cualquier otra usuaria. Ok, la primera cosa es la calidad de la cámara. Es bien dura, se ve duradera, bien fuerte, no me da miedo dejarla caer. Es más, la puedes tirar si quieres, pero no lo recomiendo. Aguanta bastante. El material se ve bien duro. Es bien parecida a la GoPro y la DJI. La diferencia es que la pantallita de frente es solamente para decirte la información, las configuraciones que estás haciendo en el momento. No te puedes ver tú mismo, pero como dije, vira la pantalla y ya está. La batería, se puede cambiar, quitarse. O si quieres comprar batería extra, puedes cambiarla y andar con varias baterías. Normalmente dura como una hora, hora y algo, se la estás usando continuamente. Pero si la usas para grabar aquí, un pedacito aquí y otro allá, te dura más de como dos o tres horas más durado a mí. La cámara se calienta un poquito cuando lleva mucho rato usándola, pero nunca se me ha apagado. Es bastante buena, he escuchado en otras cámaras que enseguida se apaga y no pueden grabar más. Lo otro es la calidad del video. La verdad es que el video se ve bien clarito, bien nítido. Los colores son bonitos. Se pasa un poco en lo que es el cielo, se ve bastante azul, pero es algo que puede llamar la atención. Le puedes cambiar un profile a flat, que eso es lo que hace un poco la saturación y el contraste, pero no es mucho, es un poquito nada más. Que no me gusta del video o en sí de la cámara, que cuando quieras grabar, necesitas usar, vamos a suponer, cuando quieras grabar tipo blog, así delante de ti, tienes que usarla en un selfie stick, porque si la usas así cerca, la persona sale borrosa. Y es porque la distancia mínima para enfocar es como de un pie y medio de dos pies. Entonces eso es algo que no me gusta, si sabes, o a las personas que quieran usarla como blog, es algo que tienen que tener en mente o comprar el selfie stick. Yo uso el mismo que vino con la Insta360 X3, o no. Otra cosa que me gusta, ahora mismo la cámara está apagada. Si quieres grabar algo rápido, solamente aprietas aquí. Y ya está grabando ya. Eso fue en nada. Es algo que me gusta y lo más importante, usa la última configuración que tenías en el video. Por ejemplo, si estabas 24 frames, ahí lo haces, si tienes HD ahí lo haces, todas las últimas que usaste, es lo que usas cuando haces esto. Entonces cuando la apagas, te da la opción para si quieres mantener la cámara encendida o si quieres que se apague. ¿Ven? Automáticamente se apagó. Otra cosa que me gustó mucho son las configuraciones, especialmente para los colores. Ahora mismo, si ven, yo lo tengo en estándar. Por ejemplo, viene con muchas más, por si lo quieres con colores más fuertes, más planos. Tiene varias actividades, si va a montar bicicleta, en la ciudad, en la nieve, todo. Tiene muchas configuraciones ya seteadas o no tiene que estar cambiando todo. Y se quede ahí mismo grabado automáticamente. Si tienes tu propio tipo de video, puedes crear tu propia configuración y se quede grabado ahí todo el tiempo. Ahora vamos a hablar del problema más grande que he tenido con ella. Y hay mucha gente que va a tener el mismo. La pantalla, como dije, es clara, brillosa. Pero si tienes uno de estos lentes polarizados. Bueno, si tienes otros lentes que son polarizados. Tengo que ver cómo se dice. No sé cómo es. Polarize. En español no sé cómo se dice. Si tienes los lentes con polarización, así es que se dice. So, esos lentes bloquean las luces de la pantalla y no vas a poder ver nada. So, eso es algo que no me gustó. Cada vez que voy a cambiar los settings de la cámara o quiero planificar el video, los lentes no me dejan. So, tengo que quitarmelo. So, eso para mí fue algo que la verdad no me gustó. Y llega un momento que deje de usar la cámara porque todo el tiempo tiene que estar kitipón, kitipón. So, tengan eso inconsciente. Si tienes planeado usarla como una cámara de deporte, de acción, la recomiendo. Especialmente, ¿sabes? Cuando la vas a poner en algún lugar o en el pecho o acá arriba. La calidad es muy buena, pero para eso es que la quieran usar para un vlog o su cámara principal. No tomen eso en conciencia. Una es los lentes con polarización y el enfoque es cuando es muy cerca. So, normalmente el cine es de un pie a dos pies de distancia para estar enfocado. Una de las cosas que sí me gustó fue la calidad en la luz baja. La probamos en uno de los viajes que fuimos a Disney y la verdad que la calidad es súper buena en luz baja. Lo único que me gustó fue la estabilización de luz baja. Automáticamente está apagada. So, tienes que prenderla todo el tiempo. Eso fue algo que descubrí después. Por eso, si no lo haces, vas a ver como vibraciones en el video. So, tienes que acordarte de prenderle eso. Yo creo que se apaga automáticamente después que apagas la cámara o después de un tiempo. No sé, no he podido averiguar bien, pero sí me he dado cuenta que se apaga la estabilización. So, para mí, como dije, si quieres una cámara para grabar al Sion o tenerla secundaria, la recomiendo. La calidad es súper buena. Todo se ve bien detallado y nítido. So, para eso lo recomiendo. O también puedes esperar si quieres ver si sale con una mejoría más adelante o otra versión. Lo de los lentes no creo que sea algo que mejoren con un update porque eso ya requeriría cambiar la pantalla. Una de las cosas que puedes hacer es la viras de lado y ahí sí puedes ver bien la pantalla. Pero mientras que la tengas así normal con lentes polarizados, no vas a poder ver la pantalla. Tienes que girar un poco. So, esa fue mi experiencia usando la Insta360. ¿La seguiré usando? Claro que sí. En algunos videos la puedo seguir usando. Lo bueno es que los accesorios son los mismos que uso la GoPro. So, ya tengo algunos de esos, más otros que me mandaron a Insta360 con la cámara para usar con la bicicleta. Espero que les haya gustado. Esta es mi primera vez haciendo este tipo de videos. So, si te gustó, dale un like abajo y no olvides de suscribirte. Si quieres saber mi experiencia con la Insta360 X3, esa ya la tengo ya hace más de un año. Le puedo también hacerle otro video sobre esa cámara de 360. Hasta el momento es la cámara más popular que hay en el mercado hasta que salga la X4. Aunque supuestamente a finales de año tal vez. Eso es todo para hoy. Si quieres ver mi video de viaje, dale a King y podrás verlo todo. Nos vemos ahí. Chao.